Para ahora justo cuando Yushi se va a caer Una, dos No, vamos a grabar porque antes al pasar por aquí Han salido un montonazo de mariposas Y no sabemos si seguirán bebiendo Aquí en la charquita esta Así que, por favor, Yushi Ten los pibirí lejos Ay, ojalá que sí, ojalá que sí ¿Solo una? No ha habido marisoplas Bueno, esto es una muestra también De la inmensidad de agua Que puede traer el río Mira hasta donde llega Las ramas y la basura enganchada Está ahí arriba Y Yushi está aquí abajo ¿Ariba? ¿A abajo? Así que, sí Bastante agua tiene que venir por aquí El monton Los montones Otro posible sitio de mariposas Sí, mira, está la grande Mira, hay una mariposa grande Sí, sí ¿Qué mariposón? O sea, hay mariposas O sea, hay una mariposa grande O sea, hay una mariposa grande O sea, hay una mariposa grande Que bueno, salvo los mosquitacos que hay Que son muchos y como tanques Bueno, hay otros que son pequeñitos y cabrones Salvo por eso vamos a intentar buscar un sitio un poco así Más aquí abajo Que parece que hay menos No sé por qué Pero alentarnos Nos hemos enseñado antes Los árboles estos grandes Así Ahí casi nos comen Con cuchillo y tenedor Así que nada Vamos a ver por aquí Ahí en la roca Una especie de hoguerilla Que se han hecho y tal Que las vamos a reutilizar para Para cocinar nosotros Y comer algo Y buscar un sitio para montar las hamacas Y esta noche No nos va a despertar nadie, nena Ni por la mañana Va a venir a cantar, ¿no? Que no haya templos, por favor Y no venga gente Bueno, un elefante puede venir, ¿vale? Sí Venga Mirad el montonazo de ramas y cosas que hay aquí Para que entendáis un poco eso Cortad la unera Para que se vea lo grande que es Son trapos Sí, hay trapos, ropa Un esqueleto Bueno Esperemos que sigan las mochilas ahí Las hemos dejado Debajo de unas cañitas A ver si Mientras nos hemos pegado un bañito y eso Les pedimos, nena Besitos Chao Chao